El problema que tiene es que ya está mala de la mente. Yo no sé de qué le provino eso. Y que está en bastante ayuda. La casa se le está cayendo, está al lado de la cañada. Se le está cayendo encima, que no se sabe la hora de riar ni de la noche, que se le caiga arriba con los niños. Quieren ser niños chiquitos. Los niños corren mucho riesgo, madre. Ay, sí, cómo no, bastante, bastante. Sí, esos son los problemas de ellos. Yo, con el favor de ustedes, quiero ver si ustedes hacen lo posible de ayudármela, porque tienen bastante necesidad. Yo soy una madre prove, que no quisiera verla así, quisiera ayudarla, pero no tengo la manera, porque yo soy una mujer sola y no trabajo. La verdad, ella sí necesita ayuda. Por lo menos que las autoridades hagan algo con ella, porque a veces uno también, como vecino, no trata de ayudarla, pero ella no se deja nada. Entonces, aún no está en peligro aquí, porque ella se echó a uno y le está con un palo a uno, eso no es nada para ella. Ven, estos días se metió en una casa allí, en una señora, y ella le fue a dar golpes a esa señora. En estos días cogió una embarazada, ella le dio golpes a esa embarazada. Gracias. 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 Gracias.